Visor activado, inicio del informe, información del sujeto Kadir Suleiman, político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al SAI de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el SAI. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo, si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos. Tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. ¡Suleiman y localizar la humanidad de una catástrofe sin precedentes! ¡Cala! El ruido nos atrae. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Abre la puerta! ¡A mí! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Torre! ¡Aquí Jade! ¡Preparad la enfermería! ¡Hay uno con una herida en la cabeza! ¡Y un mordisco en el brazo! ¡Mierda! ¿Amir está herido? ¡No! ¡Amir! ¡Tarda muerto! ¡Pero llevo a alguien que quizás sobreviva! ¿De los nuestros? ¡Ya veremos! ¡No! ¡Esta! ¡Espera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Mi cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Duermes durante tres días como un cadáver y ahora asustas a los niños? Empiezas bien, 31. ¿Dónde estoy? En el paraíso, ¿no lo ves? Bueno, basta de bromas. Ve a la habitación 190. El jefe te pondrá al corriente. ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe. 31 es tu número. ¿Perdona? Tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Aquí se cuenta todo. Una dosis menos de Anticina. Un infectado nuevo. Un corredor menos. 31 infectados. No, si solo quedan siete corredores. Amir ha muerto por culpa de esto. Tranquilo. ¿Tranquilo? Y una mierda. Se quedará la Anticina de Amir. ¿Dónde está la habitación 190? Arriba. Están acabando con nosotros, uno por uno. ¿Y tú eres? Creina. 31. Ah, ya. ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya. Escucha. Hasta que no lo diga el jefe, no estás en la lista. Habla con él lo antes posible y pongámonos manos a la obra. Ahora, si me disculpas. ¿Cómo te encuentras? Vale. Tranquila. No me disculpo. Pero te cuento. No quiero madre. No quiero madre. Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Ah, eres 31. Pasa. Vale. Quédate quieta aún. E Clayton. ¡S Patience! ¡S Patience! ¡S Patience! ¡S Patience! Oye, estoy buscando... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No, querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en una especie de refugio. Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu anticina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? ¿Te quedas con la anticina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio, así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En la torre no queremos ni capullos ni vagos. Eh, oye, no es justo. No soy vago. Es que... Oye, jefe. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Brecken es quien manda aquí. No soy vago. Seguro que te lo sabes. ¿Cuál es el piropo más bonito de un zombie? Dios, ya basta de chistes malos. Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es? Adivina. Joder, pues no sé. ¿Te quiero por tu cerebro? Call me theと. The of the The of the Those The of the Adivina. 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 Catorney. Más Adivina. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con los mordedores? ¿Están vivos o no? ¿A dónde crees que vas? Al piso 13, a buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Mierda, te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Dios, ¿cuánta gente ha muerto aquí? Habla Craig. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes, no me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de adicta. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? ¡Auxilio! 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 ¡Joder! ¿Estás bien? Me he cortado el brazo Intentando escapar de él Dios ¿Tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era mi hermano Quería verlo, por eso vine aquí Tranquilo, ya pasó Voy a pedir ayuda Rahim, aquí Crane Estoy en el piso 13 Oye, tu amigo está muy jodido Se ha encontrado con un zombi ¡Mierda! ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis a salvo ahí? De momento sí Vale, no os mováis Voy a enviar a Lena No te muevas Lena estará aquí enseguida Gasas Tienes que encontrar gasas Y alcohol Combínalo Detendrá la hemorragia ¡Date prisa! Tú cálmate, ¿vale? Ahora vuelvo ¿wasser está? ¡Verdad! ¡No te muevas! ¡Voy! 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 No, no, no. 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 No, no.